Vamos a hablar acerca de las expectativas que hay durante esta semana para conocer más detalles del hackeo masivo del que fue víctima el estado mayor conjunto. Diputados adelantaron que la instancia servirá para esclarecer el tratamiento que tuvo el gobierno frente a este ciberataque y a la vez establecer nuevas responsabilidades políticas y operativas. Hay que decir que mañana martes la ministra Maya Fernández y la ministra de defensa está citada al congreso para entregar estos detalles y por otro lado los senadores están haciendo un llamado a impulsar los proyectos de ley que apuntan a fortalecer la seguridad nacional en el ciberespacio. Proyectos que están ahí hace muchísimo tiempo. Daniela Ristag le tiene toda la información. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, la ministra de defensa Maya Fernández está citada para este martes al congreso nacional para así entregar todos los antecedentes sobre el hackeo que afectó al estado mayor conjunto. Este ciberataque, recordemos, fue adjudicado por el grupo internacional denominado Huacamaya, el cual logró robar casi cuatrocientos mil correos electrónicos desde este organismo. La secretaria de estado asistirá al senado y a la cámara de diputadas y diputados junto al subsecretario de la castera, Gabriel Gaspar, y el nuevo jefe del estado mayor conjunto, el vicealmirante, José Luis Fernández. Al respecto, el presidente de la comisión de defensa, el diputado independiente, Andrés Joanet, señaló que si bien el objetivo es investigar las implicancias de estas vulneraciones, también se tiene que establecer cuál será la hoja de ruta para fortalecer la ciberseguridad nacional. Para conocer de primera fuente la magnitud, las implicancias, y las sanciones respecto de este grave problema de la filtración de correos de las fuerzas armadas, pero también para solicitarle cuál va a ser el derrotero, el camino que vamos a enfrentar adelante para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Al respecto, el presidente de la comisión de defensa, lo escuchábamos, también se refirió a este tema, también lo hizo una de las diputadas de renovación nacional, estamos hablando de Camila Flores, ella dijo que una de las exigencias planteadas es tener conocimiento de qué información se filtró y si esta situación pone en peligro al país. Además, indicó que se tienen que establecer otras responsabilidades en el caso, ya que la renuncia del general Paiva, que recordemos, se dio la semana pasada, no sería suficiente. Es fundamental que se persigan las responsabilidades que correspondan, no basta con la salida del general Paiva, esto tiene que ir mucho más allá, porque por cierto, que es gravísima la situación en la que queda nuestro país, nos demuestra absolutamente vulnerable, frente a posibles hechos que ojalá no llegaran a ocurrir, pero pueden volver a ocurrir. El diputado socialista Tomás de Herrementería habló sobre la citación de la ministra, él dice que será un aporte para establecer que ella realmente fue informada de una brecha de seguridad y no de un hackeo, y que a pesar de ello se tomaron las determinaciones necesarias del caso. Creo que ella tomó las determinaciones de manera muy rápida y clara, instruyendo sumario, entregando la información al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía Militar y también a la Justicia Militar, aceptando la renuncia del general Paiva, haciendo uso de sus responsabilidades militares. Creo que en esto había una actuación con mucha celeridad, con mucha seriedad. En el Senado, el parlamentario de la misma colectividad, el senador Gastón Saavedra, señaló que la ministra Mayas Fernández tiene una responsabilidad política en el caso, y que el gobierno, a través de esta citación, tiene que entregar información que permita avanzar en las investigaciones, y además, coincidió en que se requiere una institucionalidad que se haga cargo de la ciberseguridad del país. La ministra, la que tiene la responsabilidad política, esto es evidente, y hay además un establecimiento constitucional respecto de esto, y por eso es que hay que aclarecer los hechos, cuando se ocurrieron, en el momento que ocurrieron, cómo se procedieron en ese minuto, todas las cosas son las que tienen que quedar claras. Quien cuestionó la capacidad del gobierno para proteger la seguridad del país en el ciberespacio fue el senador independiente Kenneth Pugh, quien apuntó que más allá de encontrar nuevas responsabilidades, es imprescindible, dice él, avanzar en medidas preventivas en esta materia, y que en ese sentido se va a solicitar al Ministerio de Defensa darle urgencia a proyectos de ciberseguridad y modernización del sistema de inteligencia. La nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad dispondrá las normas necesarias a cumplir, realizará el monitoreo de vulnerabilidad de infraestructuras críticas de la información, para verificar que hayan sido mitigadas oportunamente en base a la responsabilidad digital de cada organización, las que podrán ser revistadas, y recibirá los reportes de ataques y filtraciones para coordinar la respuesta. En el gobierno han respaldado a la ministra de Defensa, María Fernández, el mismo presidente Gabriel Boric, recordemos, aseguró tener certeza de que la secretaria de Estado, cuando recibió la alerta de vulnerabilidad y no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer todos los sistemas de seguridad. También el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, exculpó, bien digo, a la ministra Fernández de toda responsabilidad, reiterando que no fue informada de la magnitud del problema. Sin embargo, además de lograr determinar quiénes son o no son los responsables en el tratamiento de esta filtración de información gubernamental, los senadores de la Comisión de Defensa han planteado acelerar la tramitación de la ley marco de ciberseguridad. El objetivo sería concretar una nueva agenda nacional de ciberseguridad para el próximo año, el dos mil veintitrés, y así tener una mejor respuesta ante nuevos intentos de ciberataques. Caterin Tomás. A ver, varias cosas, ¿no es cierto? Lo primero es que hay una falla en seguridad. Lo segundo es que hubo una alerta del año dos mil veintiuno. Lo tercero es que esa alerta fue tomada en consideración por diferentes organismos públicos, pero no por las personas encargadas de los correos electrónicos del Estado de mayor conjunto, lo que es una falla evidente. Lo cuarto es que hay materias de seguridad que no pueden ser comunicadas vía correo electrónico y aquí se hizo, y por lo tanto también hay un error estructural de que se están utilizando un medio no apto para realizar determinado tipo de comunicaciones que comprometen la seguridad del Estado. Lo quinto es que no se sabe hasta el día de hoy, ¿cuándo se informó el gobierno? Ha dicho, se ha dicho por parte de las autoridades, que la brecha se comunicó, se comunicó la brecha en mayo, pero dijo brecha, pero no se sabe cuándo se comunicó el hackeo, o sea, el robo de información. Una cosa es que hay una vulnerabilidad y por lo tanto hay que solucionar eso, y otro caso, y otra cosa del robo. El robo se habría comunicado ahora el diecinueve de septiembre. La brecha en mayo, pero la brecha no significa nada salvo una debilidad. La pregunta, la pregunta que no se hace, es si los militares a cargo del EMCO se dieron cuenta que les habían robado material en mayo y no lo comunicaron, gravísimo, o no se dieron cuenta hasta que los hackeadores lo dijeron en septiembre, también gravísimo, que estén mirando para otro lado y no se den cuenta de nada de lo que les está pasando. Las dos alternativas son tremendamente graves. Lo que pasa es que en la primera hay un dolo, saber algo y no comunicar. En la segunda hay una negligencia enorme. Todo esto en medio de un montón de versiones conspirativas que hay, ¿no? Es que mira, esto se hizo para perjudicar la gira de Gabriel Boric a Estados Unidos, por eso se va a conocer exactamente el diecinueve de septiembre. Otros se dicen, bueno, pero tantas coincidencias, el viaje al presidente, la parada militar, el día de las glorias del ejército, otros dicen buscan perjudicar al ejército, así sale el general Paiva del Estado Mayor Conjunto, pero el general Paiva renunció solamente a su cargo del Estado Mayor Conjunto, no al ejército, sigue siendo general el tercer, la tercera antigüedad del ejército, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que esto se solucione y se vea rápido, muy rápido. Mientras tanto, sí, están revisando todos los correos, son cuatrocientos mil. Sí, son muchos, sí. Bueno, la información que nosotros manejamos es que ya este hackeo se produce ahora, recordemos que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya dijo, dijo, la sustracción de la información se produjo en el mes de mayo del año dos mil veintidós, y dice, quiero volver a insistir que el hackeo se produce producto de una vulnerabilidad en el sistema de correos electrónicos, y lo que tiene que aclarar la investigación sumaria, y va a tener que también aclarar la investigación de la justicia militar, es desde cuando se conocía esta vulnerabilidad. Nosotros sabemos, fuentes de Palacio han indicado que jamás advirtió que acá había un hackeo en mayo, y se habló sobre vulnerabilidad, que se interpretó como que se tenía que reforzar la ciberseguridad, más que que se estaba realizando un hackeo, ¿no cierto? Eso, esa es la información que vamos a tener que ir conociendo ya a medida que que se entreguen más antecedentes. ¿Qué es lo que va a decir durante esta jornada? Las autoridades lo vamos a conocer el día de mañana, bien digo, a través de estas comisiones en donde se va a realizar estas sesiones para para conocer la versión del ejecutivo. Ahora bien, respecto al al general Paiva, nosotros entendemos que él está con licencia, y cuando él vuelva de la licencia, se va a hacer efectiva su renuncia. Claro, ha estado operado el intestino. Exactamente. De diverticulitis. Ahora, hay varias cosas que yo entiendo, obviamente son parte de la investigación y todavía no se puede saber, pero son cosas bastante raras respecto del manejo de los correos electrónicos en el estado mayor conjunto y eventualmente todas las ramas de las fuerzas armadas. Está lo que mencionaba Tomás respecto de qué información se estaba compartiendo a través de correos electrónicos. Hay documentos de este tipo, ¿no? De inteligencia y estrategia que se tienen que entregar en mano, de mano a mano, a una persona en particular, no al sucesor, el subrogante, al que está debajo, no, a esa persona en particular y luego destruir ese documento eventualmente por la importancia que tiene. Yo no sé si eso se estaba compartiendo a través de correos electrónicos. Está además el trascendido respecto de que Microsoft, que es la empresa que provee finalmente la plataforma para los correos electrónicos de el estado mayor conjunto y las ramas de las fuerzas armadas, en su minuto establece una alerta por problemas que tenía su plataforma, entiéndase, opción de ser hackeada, ¿no? Unos espacios, unas brechas que tenía finalmente y es la misma plataforma Microsoft la que emite unos parches que son básicamente opciones que se tienen que actualizar obviamente el sistema operativo o la plataforma de correos electrónicos para finalmente tapar esas brechas. Eso tampoco se sabe si se hizo o no se hizo y se por ahí se ingresó finalmente en esta estos activistas, activistas hackers de Guacamaya para finalmente obtener la la información. Entonces son son varias las dudas que se van sumando respecto de cómo se trata efectivamente la seguridad de una de las instancias más importantes del país. No se hizo. La información que nosotros tenemos es que los parches no se hizo. A ver, pero yo quiero recordar lo que dijo Carolina Toá. En ese momento dice presidente de la república, dice esto lo supo todo el mundo al mismo tiempo, el lunes 19 de septiembre. O sea, nosotros todos cuando se filtraron en la prensa los documentos, o sea, todas las autoridades políticas del país se enteraron por la prensa. Esto ya es una especie de costumbre chilena, ¿no es cierto? Y dijo que el EMCO no había informado previamente al gobierno sobre la filtración, sino de vulnerabilidades a su sistema informático, en circunstancias de que el hackeo ya se había producido. O sea, lo que dijo Toá complica enormemente a toda la estructura militar. ¿Por qué? ¿Qué dice ella? Nos informaron solamente de las vulnerabilidades, pero ya se había producido el hackeo. Yo diría que esas palabras son terribles para la estructura militar. Y descarta la responsabilidad política, finalmente, que es lo que hace la ministra del interior. Exactamente. Ahora, yo quiero insistir en mi pregunta, Dani, la brecha se cerró, digamos, eso fue lo que se filtró y no hay más. Sí, es una, es algo que efectivamente se va a tener que indagar, ¿no es cierto? Lo cierto es que se espera por parte del gobierno que no exista más. Ahora, se tiene que fortalecer efectivamente el, el, los mecanismos de ciberseguridad al interior del gobierno. Dicen, esto no se puede volver a repetir, ¿no es cierto? Y si se vuelve a repetir, es porque efectivamente ya el sistema de seguridad al interior del ejecutivo no, no funciona, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que va a explicar el gobierno en las comisiones de defensa del Senado y de la Cámara, lo cierto es que esperan que la brecha se haya cerrado, pero así como están las cosas, no hay cómo confirmar. Exacto. Y hay un detalle más. Todos sabemos que entre las ramas de las Fuerzas Armadas hay reticencias, hay lejanías, hay celos, hay de todo, y eso lo sabemos. Y ha sido. Por algo se creó el Estado Mayor Conjunto. Claro, se creó también, no solamente por eso, sino porque en la guerra hay que tener una acción coordinada, pero, pero los celos existen y todos lo sabemos. Bueno, resulta que en virtud de estos celos hay mayor, como se llaman inteligencia, compartimentación de información. Las ramas de las Fuerzas Armadas no le mandan toda la información al ENCO. Se guardan cosas y eso en parte habría salvado la situación. Cosas muy importantes no están en el ENCO, se las guardan las ramas. Por estos celos, la van a saber los otros. Los otros son también chilenos y también uniformados, entre paréntesis. Entonces, eso habría salvado en parte esto. O sea, la falencia, porque es una falencia, porque el ENCO debería tener más información, salva la situación de esta brecha y de este hackeo. Entonces, están felices porque, ya, por todo esto.